En mi corazón, como el amargo de la corteza verde Verde, 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 verde y mohá Ay, 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 Lili No me ponga la mala cara Así que no te traigo el dinero Báilame con alegría Al sol de mí Lora, lora y ló Lora, lora y ló Lora, loré y ló Lora, loré y ló La, 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 la La, 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 la No hay que perdonar